La noche se hizo en mí Cuando te fuiste Y yo creí morir Sin tu querer La noche se hizo en mí Con tu partida ¿Y para qué vivir Si ya no estás en mí Ni es mío tu querer Te alejas sin dejar Tu adiós siquiera Sin comprender Que ayer Tu amor yo fuera Te aleja sin pensar Que mi alma queda En esta soledad Que llena de ansiedad Mi enfermo corazón Te alejas sin pensar Que llena de ansiedad Te alejas sin pensar Te alejas sin vivir Que llena de ansiedad Conげême son Te alejas sin pensar Te alejas sin pensar Te alejas sin dejar tu adiós siquiera Sin comprender que ayer tu amor yo fuera Te alejas sin pensar Que mi alma queda en esta soledad Que llena de ansiedad mi enfermo corazón En esta soledad que llena de ansiedad mi enfermo corazón Te alejas sin pensar Te alejas sin pensar Te alejas sin pensar Te alejas sin pensar